16 dependencias y entidades del Gobierno del Estado son las que han emitido 46 acuerdos de reserva, es decir, 47% del total de las entidades, siendo la Secretaría de Infraestructura, Seguridad Pública, Finanzas y de Transporte quienes han emitido mayor número de este tipo de acuerdos. Es la siguiente. Existe en el Gobierno del Estado, existen 46 acuerdos de reserva de información pública al menos existían estos 46 acuerdos hasta el 6 de febrero de 2013. Esta cifra de 16 dependencias y entidades es equivalente al 47% del total de las dependencias y entidades que aparecen al menos en la página del Gobierno del Estado, en su portal electrónico. Para Teleformula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!